amigos bienvenidos el día de hoy traigo esta hermosa propuesta muy sencilla muy rápida y en la preparación pueden colaborar nuestros niños aquí en la parte de abajo les dejo el link donde les enseñó a preparar mi versión de sushi para nuestra presentación lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar la manzana y de la manzana vamos a sacar la carita de nuestra oruguita entonces vamos a cortar un pedazo y vamos a quitarle la cáscara dejándole el borde como acá está un poquito levantado vamos a hacer otro corte para que nos quede así más planito con la otra parte de la manzana vamos a sacar los casquitos de esta manera con la zanahoria vamos a cortar una tirita para sacarle las dos antenitas cortamos acá ya tenemos nuestras dos antenitas la boquita vamos a hacer una media luna con la misma zanahoria y también con la zanahoria vamos a cortar dos circulitos que van a ser las mejillas de nuestro de nuestra oruguita solo nos resta sacarle las paticas que las vamos a sacar también de dos pedazos de zanahoria entonces lo que vamos a hacer es vamos a cortarlos los vamos a dejar acá más delgados hasta acá y acá los cortamos si está muy ancho si lo vemos muy ancho le cortamos otro poquito y así vamos a sacarle las cuatro patitas ahora vamos a armar nuestro muñeco tomamos la cabeza que es la zanahoria y ahora vamos a colocar nuestro sushi de esta manera ahora vamos a colocar en medio nuestros pedacitos o casquitos de manzana de esta manera vamos a hacerle ahora la carita entonces con nuestras dos cubitas pasa vamos a colocar una acá la otra acá le vamos a hacer las antenitas en la parte de arriba le vamos a colocar nuestras dos bolitas de agrada vamos a colocarle las mejillas y la boquita ahora vamos a colocarle las paticas bueno y este es nuestro plato terminado amigos muchas gracias por acompañarme en este video de verdad que el rostro de nuestros niños cuando nos desmeramos un poquito más vale la pena para todo no olviden suscribirse a mi canal no olviden compartirlo con sus amigos hasta una próxima oportunidad no olviden suscribirse a mi canal